Emiliana Sentido contrario Emiliana Por la mañana Piensa en nosotros Piensa en usted Se levanta muy tempranito Una producción del Museo Universitario de Chupo Para Radio UNAM Todo lo bueno que usted le ve Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos de tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Emiliana es como una hermana que nunca nunca dice que no Emiliana atiende su mano a cualquier hermano trabajador Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Sentido contrario Emiliana Emiliana Doña Emiliana Que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana que en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café Con ustedes Marcelino Pereira Emiliana Emiliana ya que avanzada se lo ha ganado con su sudor Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Y que va temblando en Chile cabrones Va temblando en Chile Uno diría que fue un temblor terrible Pero pues parece que no Porque las imágenes que nos muestran En la televisión y en internet No tienen nada que ver con lo que se vio en México hace 25 años Pues No he visto ningún gran edificio colapsado por ejemplo Veo mucho cascajo Mucho recubrimiento de fachadas Hecho pedazos del suelo Y algunas ruinas Sí, pero de casas y edificios más bien pequeños Y además el número de muertos a esta hora El número de cuerpos rescatados De cuerpos hexánimes Rescatados No llega a 800 Cuando ya han pasado cuatro días Y si pensamos en que se trató de un terremoto Y luego de un maremoto Uno pensarían cifras Mucho más terribles Pero pues no El terremoto fue uno de los más Poderosos que ha habido El cuarto más poderoso en la historia de los terremotos 8.8 en la escala de Richter El que sacudió al centro de nuestro país hace 25 años fue de 8.1 El que sacudió a Chile en 1960 Frente a la ciudad de Valdivia Fue de 9.5 Y el más fuerte que se tenga Que es el más fuerte que se tenga registrado El de Chile del 60 Se calcula Que lo que provocó La caída del aerolito en Yucatán Hace 65 millones de años Que provocó el cráter de Chicxulub Se han visitado el cráter de Chicxulub Bueno, dicen que ahí cayó un meteorito Y que se habría provocado Un sismo De magnitud 13 Que es lo máximo No había sismógrafos para medirlo pues Pero eso es un cálculo Pero ya les he dicho Muchas veces Que en lugar de utilizar la escala de Richter Que es una escala científica Geológica Que lo que mide es el total de energía liberada Literalmente Escala de magnitud local M sub l Es como si hubieran echado una bomba atómica Un sismo Como el que acaba de ocurrir en Chile De 8.8 Es como una bomba atómica De 100 megatones O sea de 100 millones de toneladas de TNT 100 millones de toneladas de TNT No les digo nada Me acuerdo una vez Que estaba Al Ixta Era así Y nos detuvimos A descansar un rato Ahí por Un lugar de la falda Del Ixta Que se llama El Tumbaburros Por donde estaba La fábrica de papel De San Rafael Y había un gran Como de un metro Que baja agua Para hacer funcionar Las turbinas de la fábrica Y normalmente Nos sentábamos ahí No a comer Porque cuando va uno a escalar No puede uno andar comiendo Pero si a Tomar un refrigerio Beber algo Y Ponernos los arreos De montañismo Y esa vez Sobre Sobre el tubo Como Ates Como Como unas cajas Como les diría yo Del tamaño de un zapato Unos Unos prismas Rectangulares Como Como una caja De De collar Así Pero de una sustancia gelatinosa Así Cafecita Como Ates Uno cada metro O cada metro y medio Así Ay cabrón ¿Qué es esto? Todo el tubo Todo el tubo Se perdía hacia arriba De la montaña Todo el tubo Lleno de esas chingaderitas No sé si alguien Llegó a tocarlo Pero Bueno ya nos sentábamos Y bajó un trabajador Debía ser un leñador ¿No? Porque Ahí mismo cortaban la madera Para la fábrica de papel Y algunos Estábamos sentados Sobre el tubo Y dicen No se sienten Ay jóvenes Que eso que están viendo ahí Es TNT En la madre No Miento Miento Nitroglicerina Eso de ahí es nitroglicerina Jóvenes Y eso Como dijo Tiene Tiene mal humor Tiene Con cualquier cosita Está Puta Nitroglicerina Yo creí que era TNT Por eso lo recordaba ahora Porque la energía liberada Por un sismo Y por una bomba atómica Se mide en toneladas de TNT Así pues El sismo de la Ciudad de México De 8.1 Fue equivalente A 6 y medio megatones Es decir 6 y medio millones De toneladas de TNT Y el de Chile De hace 3 días Fue de 100 Es decir Es como 15 veces más Energía liberada Que el de México Pero hizo mucho más daño El de México Y ya no hablemos del de Haití El de Haití Es una Es una tontería El de Haití ¿Cuánto tuvo? 7.2 Creo ¿no? Una cosa así Que son 250 O sea 2.5 megatones Es nada Es Porque la escala de Richter No es una escala lineal Es una escala Logarítmica No quiero hacerles bolas Una escala logarítmica La fórmula La digo Porque siempre No falta un matemático físico Que me está escuchando Es eso Es la siguiente A ver Les digo Cómo funciona La escala De De Richter Aquí la tengo Porque tampoco es cosa De aprendérsela De memoria M Es decir La magnitud Que es el número arbitrario La magnitud Del sismo Es igual Al Logaritmo Natural Obvio Logaritmo neperiano De A Donde A Es la amplitud De las ondas En milímetros Tomada directamente Del sismograma Más tres veces El logaritmo De ocho Delta F Delta T Perdón Donde delta T Es el tiempo En segundos Es que es muy complicado Desde el inicio De las ondas P Al de las ondas S Eso es fundamental El tiempo Las ondas P Son las ondas Que van En la dirección Del desplazamiento De la onda sísmica Es decir Son ondas horizontales Es Son las que Producen Lo que llamamos Un Temblor Oscilatorio O sea Se mueven de lado Nos movemos Sobre la superficie De la tierra Y las ondas P Son Digo Las ondas S Esas son las ondas P Las horizontales Las de los temblores Oscilatorios Y las ondas S Son las que van De arriba abajo Es decir La que provoca Los temblores Trepidatorios Todo temblor Empieza con ondas P Y acaba con ondas S Lo que pasa Es que si no son muy fuertes Las S Es decir Las ondas trepidatorias Ya no las sentimos Pero si la magnitud Aumenta Se sienten Quienes vivieron El terremoto Del 85 En México Me dijeron Que efectivamente Se sintieron Las ondas S Las trepidatorias Si en fin Finalmente Como están las P Y las S Es como si diera vuelta La cosa así Bien Entonces El tiempo que pasa Entre Que desaparecen Las ondas P Y aparecen Las ondas S Eso es fundamental Y esto En esta fórmula Se llama Delta T O sea Que la magnitud Depende De la amplitud De las ondas Y del tiempo Que transcurre Entre las ondas P Y las ondas S Y la fórmula Ahora si se la digo Completa La magnitud Es igual Al logaritmo De A Más tres veces El logaritmo De ocho Delta T Menos Dos punto Noventa y dos Porque es así Porque así Se le Se le Se le hincharon Los huevos Al sismólogo Gringo Charles Richter Que murió Precisamente El día Del sismo En México En 85 Se debe haber Llevado Un Un sustote No Porque su Su escala Funcionó Perfectamente Bueno Entonces ya quedamos Claros Que lo que hace La escala De Charlie Es comparar Los temblores Con bombas Atómicas Pero entonces Claro Como toda Bomba atómica Depende Pues donde explota Si explota Más cerca Si explota Más lejos Si explota Más hondo Si explota Más en la superficie Porque el terremoto De 7.1 Es decir De apenas Doscientos Cincuenta Doscientos Cincuenta Mil Toneladas De TNT O sea Un cuarto De megatón Fue tan Destructivo En Haití ¿Por qué? Pues porque estuvo Muy cerca Estuvo A 15 kilómetros De Puerto Príncipe El epicentro Epicentro Es el punto De la superficie Directamente Encima del lugar Donde se produce La catástrofe Subterránea Y además El hipocentro Es decir Donde se produce La catombe Subterránea Estaba muy cerca De la superficie O sea que Les explotó La bomba Al lado Pues ¿Me entienden? Ustedes si compran Una paloma Ya les conté Mi historia Con la paloma ¿No? Cuando Regresé a México Al cabo de unos días En la Ciudad de México Me fui a mi chamba En Culiacán Y llegué a Culiacán Y nos fuimos Marisa Su hija Natalia Y yo Para escondernos Del esposo de Marisa Que no me quería mucho Nos fuimos A Mazatlán Padre ¿No? A casa de mi gran amigo Nacho de Roalle Que estuvo en la liga Fue torturado Y años después Fue asesinado Le metieron un tiro En la cara En el ojo Y tuvo tiempo Como una especie De cabaña Estuvo tiempo De llamar a la Cruz Roja Y demás Pero cuando llegaron Ya lo encontraron Bueno Estamos en Mazatlán Y entonces En el mercado de Mazatlán Veo un puesto De cohetes De fuegos De artificio Cosa que en Europa No No funciona así En los mercados No venden cohetes ¿No? Y que vea unas palomas Si saben lo que es Las palomas Esos triángulos De papel de periódico Rellenos de pólvora ¿No? Me contaba El El tiburón Juan Manuel Que la prepa Hacían Tenían una broma Clásica Que hicieron De papel de periódico Una paloma gigantesca Como de 30 centímetros Y gorda Como de 4 centímetros Y le ponían un cerillo Pero adentro No había pólvora Y entonces Cuando alguno De los alumnos Entraba a cagar Al baño Prendían el cerillo Y se lo echaban Por abajo De la puerta El susto Diablado Que se llevaba Al pobre Dice que hubo De todo Desde los que Trataron de salir Corriendo Con los pantalones En los tobillos Y se agarraron 3, 4 chingadasos Hasta los que Le soplaron al cerillo Que fueron los más inteligentes Hasta los que Patearon la paloma Para que le explotara Alguien más Bien Yo veo las palomas No eran tan grandes Eran como de 15 centímetros La base así Dice Palomas Como en mi juventud ¿No? Las comprábamos Para los juegos De americanos Contra el poli Dice Que chingonería Palomas Vas a ver Natalia Le dije a la escuinchilita Que tenía 7 años Vas a ver Que duro Tror eran estos Y nos fuimos Callejoneando Ahí por el centro De Mazatlán Y vi un comercio vacío Un local vacío Estaba Bajada la cortina Pero eran esas cortinas De barrotes Pues Que dejan ver el interior Que no Dice Mira aquí Aquí vamos a tronar una Porque el local Esto va a servir De caja de resonancia Vas a ver que pase A ver Aléjense Se alejaron Madre e hija Entonces prendo la paloma La pongo frente al local Puta madre Aquello Aquello si pasa Una bomba atómica Butum Butum Simbró medio Mazatlán Yo feliz Y Y Natalia también feliz Pues sabía que era un juego Pero en ese momento Llega un cabrón Se me acerca Yo creí que era un conocido Porque Ahí todo el mundo se conoce De la UAS Que saca de la bolsilla Unas esposas Y que me esposa En una mano Y se venga conmigo Digo ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Y sacó su placa Policía Judicial Y dice ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué? Terrorismo Y la chica ¿Cuál terrorismo? Hombre Le digo Acabo de comprar Las palomas Estas aquí en el mercado Vamos si quiere Está a los cuadras Y la troné Es fiesta Es diversión Natalia estaba en un ataque De pánico Llorando como una magdalena Y me dice El policía Dice ¿Ya vio? ¿Ya hizo llorar a la güerita? Y digo Yo no Usted la está haciendo llorar Porque está viendo Que me esposó Entonces el policía Se apenó mucho Le dice No llores chula No llores Ya voy a soltar a tu papá Ya voy a soltar a tu papá Y la escuincla llorando Y dice No es mi papá No es mi papá Pinche traidora Tenía miedo De que se la llevara a la cárcel A ella también A pesar de eso Me soltaron ¿Por qué contaba yo Esto de las palomas? Porque Pues sí Si una paloma de esas Que no es un kilo De TNT Ni mucho menos Pero te explota en la mano Te puede hacer mucho daño En cambio Si explota Un kilómetro Ni te enteras Lo mismo pasa Con los sismos Entonces parece ser Que a pesar De haber provocado Un maremoto Y que afectó Pero no No he visto Ni noticias Ni fotografías De las islas ¿Cómo se llaman Las islas de esas? José Fernández Las islas Que están frente a Chile Frente a Concepción Pues Vio, vio Qué padre ¿No? Qué ridículos nos parecen Los nombres extranjeros En cambio Los nuestros no ¿No? Nos parece que es Perfectamente natural Que una localidad Se llama Topolobambo Pero seguro Que a un venezolano Dice Topolo ¿Qué? Y esta localidad En Chile Se llama Vio, vio Es un departamento Vio, vio Ahí está Concepción Hablando de Concepción Fíjense Ahí buscándole Veo el rollo De la inmaculada Concepción Hay muchas mujeres Que se llaman Inmaculadas Imás En catalán Hay muchas Imás Inmaculada Concepción Hay otras que llaman Solo Concepción Bueno, las conchas Y hay otras que son Inmaculada Concepción De María ¿No? Y yo siempre había creído Que la inmaculada Concepción Fue aquella por la cual María dio a luz A Jesús O sea, según esto A María no se la cogieron Para Embarazarla de Jesús ¿No? Esa es la inmaculada Concepción Pues no Fíjense que la inmaculada Concepción Según la teoría canónica Es la de María Sin pecado concebida Pero nunca había pensado yo En esa frase Sin pecado concebida Es decir Que cuando María nació Sus papás tampoco Habían cogido Ese Ese es el motivo Del rompimiento Fundamental Del Vaticano Con los protestantes Porque dijo Lutero Aunque Lutero Tiene un texto ahí Que es ambiguo Dice Se la están jalando O sea Ahora resulta Que María O sea Que nadie cogía En ese pinche pueblo ¿No? Que todos nacían Por obras del Espíritu Santo Pues no María es una mujer cualquiera Que Dios escogió Para Hacer la madre De su hijo ¿No? O sea Que se La hizo madre Como dicen Los padrotillos De barrio En nuestra ciudad Esa es la inmaculada Concepción Y Concepción Es la ciudad Que fue más afectada Pero está muy cerca De Santiago Está tantito Al sur De Santiago Así pues Cuando ustedes escuchen Que hubo un sismo De magnitud Richter De 6 De 7 De 8 No deduzcan de ello Graves daños Ni daños ligeros Puede Puede funcionar De manera paradójica Grandes sismos Como el que acaba De tener lugar Ocasionan pocos daños Y sismos menores Como el de Haití Ocasionen Enormes daños Esto es parecido Esto del sismo Con Es decir Sismos son los dos Terremoto y maremoto Los dos son sismos Terremotos Que se mueve la tierra Y Maremotos Que se mueve el agua La ola El famoso Tsunami Que dicen los imbéciles Que se las quieren dar De cultos Esta combinación Maremoto Terremoto Es relativamente común Esto pasó en Lisboa La ciudad De Adeline De Jeanette Lisboa En el A mediados del siglo XVIII Padeció un terremoto Acompañado Del Subsecuente Maremoto El El agua llega después Claro Primero tiembla Ya que está la gente Sacada de onda Llega el agua Llega la ola La tidal wave Como dicen los gringos Mucha gente Cuando tembló Se refugió En la catedral De Lisboa De San ¿Cómo se llama La catedral de Lisboa? Santa San ¿Qué? Ay Ya no nos acordamos San Carlos San No Bueno Ahorita les digo El caso es que la gente Se refugió En la catedral Llegó el maremoto Y Y hundió la catedral Y todos los fieles Que Se refugiaron ahí Murieron Dios No los escuchó Muchos de los ateos Que no se refugiaron A la catedral Sobrevivieron Así son las paradojas De la naturaleza Y de la Teología Buenas noches Amigos Ahora sí Que buenas noches Si no están ustedes En Chile Tienen todos los motivos Del mundo Para una buena noche Lo que pasa es que Cada vez que hay un temblor Fuerte Se nos mueve el tapete A nosotros Porque sabemos Que aquí Tarde o temprano Va a volver a haber Un sismo fuerte Estamos en una región Penisísmica Penis Que viene de Pene O sea que nos la van a meter Penisísmica Casi sísmica O sea En la Ciudad de México No hay epicentros Pero estamos cerquita De la región sísmica Donde están Los epicentros Pero ya sea En el sureste Recuerda el temblor Ese grande Cuando fue En 99 Que estuvo por Tehuacán El epicentro Y si no En las costas Lo que pasa es que Que son muy cercanos A las costas Los de Guerrero Y Oaxaca Y entonces no provocan Maremotos La profundidad Del mar ahí No es suficiente Como para que se produzcan Las grandes olas Destructoras Me mandaron Una foto Cabrón De un maremoto En Tailandia Creo que es Si Porque el de hace 5 años Fue en Indonesia Pero el de 2006 Creo Fue en Tailandia Gute Nacht Meine Freude Freunde Freunde Bueno Me mandaron una foto De una De una Ola de maremoto De un maremoto Llegando A un pueblo De Tailandia A todo El que me La pida Por carta Se la mando Eso si se lo mando Por internet Recuerden Que me tienen Que escribir Al apartado Postal 21111 De México De EFE A mi nombre O al del programa O hasta sin nombre 21 es el nombre De la Sucursal De correos Y 111 Es el Número De nuestro Apartado Postal 2111 México De EFE Si quieren ver Esta foto Pues es bellísima Pero al mismo tiempo Es un sacón De onda De ver esa ola De 32 metros En el momento En que se apresta A batirse Sobre el poblado La encontraron Hace apenas un mes En medio del lodo Encontraron Una cámara digital Y de ahí Estuvo la fotografía A todas luces El que la tomó Murió Pocos segundos después Y además Viene otra foto Extraordinaria En el mismo archivo Una foto Que tomó un cuate En Australia En la ciudad De Perth Perth ya saben La que está Al otro extremo De Australia No está Donde está Sydney Melbourne Entonces No Está al otro lado Y Es una foto Donde se ven Fuegos de artificio Un rayo Increíble Sobre el mar Y el paso De un cometa Los tres simultáneos Se las voy a mandar También Porque van En el mismo archivo Ni modo que se los separen ¿No? La ola del maremoto Vamos a decir Indochina Creo que está Ailande Y La foto De las tres luces Los fuegos de artificio El cometa Y el rayo Maravilloso Buenas noches Amici miei Buonanotte Benvenuti Benvenuti Cuesta Cera Del ¿Cómo se diría? Ventoso En italiano Se para chingar Del Doce Ventoso Doce Ventoso Diecisiete Ventoso A ver Dejenme checar Se me hace que Escribí mal Porque No fue Doce Ventoso La otra vez No 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 Está bien Fue cinco Ventoso Hoy es Doce Ventoso Doce Ventoso Olmo Olmo Que Chingonería Del Olmo Que gran Que gran Jugador Del Olmo Ya estoy Como el chiste Del ruso Y el Tlaxcaltec Ya se los he contado Bueno Después se los cuento El Olmo El Olmo No sirve para nada Nomás Para impresionar A la gente Porque es un pinche Arbolote Ya lo conocen Ustedes No puede tener Treinta metros De altura Es Más grande Que el roble Que ya es decir No da nada Ni da sombra Eso sí Y sirve para asustar A la gente Sí Y sobre todo No se le pueden pedir Peras Eso sí No lo olviden Si ven un Olmo Lo último Que se le pide Una pera Pues se emputan Gacho Eh Y La mala noticia Es que es un árbol Está En Majestuosos Están en peligro De extinción En peligro Grave De extinción Porque les cuesta Mucho llegar A esas magnitudes Y antes de que lleguen Ya los talaron Lo de Angangueo Por ejemplo Humberto Es en gran Medida Responsabilidad De los talamontes Arrasan Con los árboles Y la tierra Pierde Sustentación Pues sí Y por eso Se dejó venir Sobre un poblado Que tenía 500 años De existencia Porque no había sucedido Antes Porque de llover Siempre ha llovido Claro que Sí Nunca había sucedido Luego sucede Vieron lo que sucedió Esta mañana No estamos en Chile Pero Luego hay gente Que lo pasan mal Están en el epicentro Que se hunde La lateral Del circuito interior Allá por la colonia Malincha Y por Río Consulado La región de la raza Iban tan tranquilos Por la lateral Y que se les desaparece El suelo Debajo los pies Debajo las ruedas ¿No? Y se cayeron Al cráter Ese que se abrió Un trailer Yo creo que se cayó Porque el trailer ese Cuatro metros De profundidad Tiene el hoyo El trailer ese Se ve pesadísimo No sé qué lleva Hay una lona Que cubre Los costales De no sé qué Pero es que Vigilan la altura De los trailers ¿No? Dicen Tres y medio metros Altura máxima Pero también deberían Considerar el número De toneladas Que pueden cargar O sea Los puentes No resisten Cualquier Cualquier peso Y que se caen Pero detrás del trailer Venía un táxico Dicen No hubo heridos Pero hubo que Dar asistencia Por crisis nerviosas A los A las víctimas ¿Qué fue ayer? Me dicen Sí Ayer fue Bueno O sea Que como ven La noticia No tiene Relevancia internacional Pero para los que Estuvieron ahí La cosa Fue mucho más grave Que el terremoto De Chile Bien amigos Vamos a escuchar música Ya estuvo suave Vamos a empezar Con la que fue Nuestra última canción La noche La última noche Esta extraordinaria Sugerente Embriagante Canción del gran Judío Quebetense Que es que Canadiense Leonard Como Aquí si le tenemos Que Tenemos que Decir el apellido Porque hay otro Gran Leonard Músico ¿No? Y son casi Contemporáneos Y ambos son Judíos Bernstein Y Cohen B y C Nos falta El Leonard Con D En En la versión Que lo vamos a escuchar No canta Cohen Yo hubiera querido Poner la versión Que Cohen Canta Porque me encanta Como canta De los que Cantan mal Es el que mejor Canta Que bonito Canta Ya lo escuchamos ¿No? La semana pasada Con el Everybody knows Que hermosura Vamos a escuchar Pues Sisters of Mercy En la versión De Sting Nada menos Sting Con los Chifteins Sisters of Mercy All the sisters Have mercy They are not Departed Or gone They were waiting They were waiting For me When I thought That I just Can't go And they brought Me there Comfort And later They brought Me there To be I hope You run Into the view We've been Traveling So long Yes You must leave Everything That you cannot Control It begins With your family The sooner Comes round To your soul Well I've been Where you're Hanging I think I can see How you're When you're Not feeling Holy You know It just says That you've Sin Holy Lay down Beside me I made My confession To them They touched Both my eyes And I touched The two On them If your life Is a leaf That the seasons Tear Come down They will bind With love That is graceful And green As a stem To them To them To them The new ¡Gracias! 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 La flautita esta, que no sé si es flautita barroca, pero suena como si fuera... ¡Gracias! Muy bien, amigos. La Catedral de Lisboa, me dicen, es conocida como la C de Lisboa. La C, vamos, A-C. A-C. Con ganas de abreviar, pues, abrevian A-C. Pero... Y parece ser que sí es la misma, pues, que la reconstruyeron, ¿no? Para, esperando, ansiosos, el próximo maremoto. A ver quién se va a refugiar ahí. ¡Uf! Pero bueno, digamos que las catástrofes naturales son catástrofes naturales, pues, y así. Somos animales, somos bichos vivos sobre la superficie del planeta. Y el planeta existe, la naturaleza existe. Y así, como les fue mal a los dinosaurios, pues, hay seres humanos a los que les va muy mal. Y más... Más temprano que tarde, eso tenemos que tenerlo clarísimo, la civilización humana se va a extinguir. O sea, no hay especie eterna. Y todas las grandes obras, desde el Macbeth de Shakespeare al autorretrato de Van Gogh, desaparecerán. No habrá quien los mire, no habrá quien escuche el clavecín bien temperado. No habrá nadie. Esta idea de la temporalidad es una idea fundamental para poder vivir. Solo puede vivir quien hace filosofía. Y quien no hace filosofía, no vive. La religión es un sucedáneo. Es como filosofía descafeinada. ¿No? Y sobre todo la religión católica, ¿no? Que nadie se la cree realmente, pero que todo mundo dice practicarla. Es una religión por default, ¿no? Ponen la virgencita de Guadalupe en los sitios de taxis y en las construcciones de los edificios. Pero igual podrían poner una pata de conejo, ¿no? Sería equivalente. No basta con ser religioso. Si ser religioso, eso debe ser el camino para abordar la filosofía de la vida. Y eso no tiene que ser un doctor en filosofía. Eso lo puede hacer un campesino en alfabeta. Y lo puede hacer un bolero. Y lo puede hacer un carpintero. Y lo puede hacer un locutor de radio. Una filosofía de la vida. Y esta idea de la temporalidad, no sólo de la vida individual, sino de la vida colectiva, es fundamental para encontrar el consuelo. Para decir, pues, sí, así es esto, pues. ¿No? Somos dinosaurios en vías de extinción. Somos olmos. Y es triste pensar que en un momento dado, mucho antes de que se extinga la raza humana, se habrán extinguido los olmos. Y nuestros nietos escucharán hablar de que había un arbolote gigantesco que no daba peras. Pero luego hay catástrofes humanas. Las guerras, por ejemplo. Que dices, puta, como si no fuera suficiente con los desastres naturales. Con los maremotos y los terremotos. Los huracanes. Las galernas que han sacudido este principio del año 10. ¿Saben lo que es una galerna? Las galernas estrictamente existen solamente en el Golfo de Vizcaya. O Golfo de Bayonne. Ahí en el ángulo que forman el País Vasco y Francia. ¿No? No España. No, España no está ahí. País Vasco. Y Francia. Ahí. En el Cantábrico, pues. Ahí hay las galernas. Y gallegos, vascos y franceses les tienen terror. Es una tormenta brutal. Inimaginable que se forman 10 minutos. O sea, salen a pescar de poca madre. Besan a la mujer. Los niñitos se van a la escuela. Sale la barca a pescar. Cielo despejado. Y de repente en alta mar. Se oscurece. Pero se oscurece. Como si fuera eclipse, cabrón. Y empiezan a caer rayos y centellas. Y empiezan las olas de 10 metros a levantarse. La peor de las galernas. Eso han habido varios. La peor de las galernas fue a mitad del siglo XIX. Y murieron 350 marinos. Gallegos y vascos. Que se encontraron en alta mar en el momento que atacó la galerna. Y de las recientes, la más terrible fue la de 1960. Ahorita ya hacen menos daño, pues. Porque ya los barcos no son ni tan frágiles. Existe radio para prevenir. Pero la galerna no da tiempo de prevenir, pues. Y es lo que está pasando. Galernas en todos lados. De repente se sueltan unas nevadas como no se habían visto nunca. Nevó en Roma, hijo de la madre. ¿Cómo que nevó en Roma? Es como si los habitantes de Helsinki salieran en diciembre a tomar el sol en bikini. No puede ser. Bueno, tampoco puede nevar en Roma. Nevó en Roma. Y ya no digamos qué pasó en Nueva York, en Washington, en Londres, en París. En París llegó a haber un metro y medio de nieve. ¿Saben lo que es eso? Un metro y medio de nieve en París. La naturaleza existe. Y no está contra nosotros. Somos parte de la naturaleza. A menudo somos nosotros los que estamos en contra de la naturaleza. Como esto que comentábamos de Angangueo. Corta árboles, pendejo. Corta árboles. Y vamos a ver cómo nos va. En fin. Otra catástrofe fue la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de invierno. Qué terrible. Empezó muy bien. Empezó muy bonito. Bueno, el día empezó de poca madre porque los canadienses le ganaron a los gringos la final del hockey masculino. Qué partido, cabrón. Empezaron ganándolos. Los canadienses siempre le han partido la madre a los gringos. Pero por primera vez en su historia, en la fase de grupos de estos Juegos Olímpicos, los gringos le ganaron a los canadienses. De manera que llegaban crecidos a la final. Pero no, los canadienses rápidamente pusieron las cosas en su lugar. Empezaron a ganar 2-0. Ya ganamos, ya ganamos. Ya comentábamos aquí. ¿Saben a cuánto llegó en la reventa un boleto para ver la final? No sé si lo comenté aquí. Pero... 50 mil dólares. Es decir, 800 mil pesos un boleto para ver un partido. ¿Por qué no estuvimos ahí, no? Lo hubiéramos comprado y hubiéramos ido. Es absolutamente inmoral. Es decir, que se inunda. Que cuando está toda la gente durmiendo y viviendo en las calles, les cayó una galerna de estas, pues. Y de momento se han rescatado los cuerpos de 7 ahogados. No puede ser, no puede ser. Algo, en algo ofendieron al señor estos pinches negros. A lo mejor solo por el hecho de ser negros. Y cuando esto está sucediendo en Haití, hay quien paga 60 mil dólares por ver un partido de lo que sea, pues. De hockey en este caso. Uf, no se entiende. Pero en fin, así fue. Y cuando los canadienses ya estaban, faltaban 20 segundos, porque ya ven que ahí va con segundos la cosa. No es como el fútbol que el árbitro a ojo dice cuando se acaba. Ahí sí hay un reloj público que va marcando los segundos que quedan. Faltaban 20 segundos y los canadienses ganaban 2-1. Ya se dedicaban a hacer tiempo. Pues que anotan los gringos y nos vamos a tiempos extras, cabrón. ¡Puta! Y los gringos llegaron con el momentum. Claro, es aquella frase de que el que empata gana. Pero pues no. En los tiempos extras, ¿cómo se llama el cuate? Este chavito de 22 años, que es el Messi del hockey, pues. Anotó. Y ganaron los canadienses. Afortunadamente, porque gran parte de la ceremonia de clausura estaba dedicada al hockey. Y si hubieran perdido la final, no sé qué hubieran hecho. Hubieran cancelado toda esa parte. Pero había unos jugadores de hockey de 30 metros de altura. Y un niñito que cargaba una llanta, que era el PUC. Bueno, hasta ahí todo iba bien, digamos. Modesto, de buen gusto. Lo comentábamos en la casa. Está padre, está discreto, está elegante, ¿no? Pero, puta, los comentaristas del 22 también lo dijeron. Bonito, bonito, sí. Bueno, pero no, nos equivocamos. Los comentaristas del 22 y nosotros. Porque en lugar de terminar, cuando tenían que haber terminado, siguió entonces, sí, el kitsch. El mal gusto se desató sobre la arena de la British Columbia Place. Y descubrimos que los canadienses pueden ser tanto o más nacos que los gringos. No solo les ganaron en hockey, también les ganaron en mal gusto. De atiro. Una serie de grupos musicales. A lo mejor son muy conocidos. Pero, obviamente, eran rockeros casi todos. Uno se llamaba Chaos. Y después había unas chavas y unos chavos. Y yo que sé, a mí toda esa música me suena igual. Pero no era solo a mí. Porque yo he visto otras clausuras de Juegos Olímpicos. Seguro ustedes también. Y al final se vuelve una fiesta. Ahora, en 1968, la clausura que no tenía para nada los recursos tecnológicos que tienen ahora. Hace 40 años no había rayos, láser, ni cosas de esas. Acabó siendo una fiesta. Una fiesta donde los atletas de diversos países se abrazan y bailan juntos y brincan y saltan. Aquí no. Aquí estaban todos. Era de hueva para mí y era de hueva para los atletas que estaban ahí. Unas policías montadas gigantes. Un show al peor Hollywood. Ay, tenemos que hablar de Hollywood. De los pinches Óscares también que están aquí. En fin. Pero, les digo, al principio todo iba bien. Muy mal, muy mal, el presidente del comité organizador, que habló durante media hora. Que dices, ya, está bien, cabrón, ya. Ah, y que no tuvo una sola mención para Kodar Kamaritashvili. Kumaritashvili. El trineísta, el luyista que se mató el mismo día de la inauguración de los Juegos. Por el amor de Dios. ¿Cómo no mencionarlo? No rendirle un homenaje. Se hizo una ceremonia de apertura y deben haber considerado... Ya, ya hablamos de él. Ya nos vamos a volver a hablar. En fin. Y entonces, aparece este cuate. Roquero célebre, parece ser. A mí no me va a ir bien. Neil Young. Neil Young se hizo célebre cuando se incorporó al trío célebre de Crosby, Stills y Nash. Nash. Nash, eso es. Crosby Nash. Entonces, en un momento dado, se incorpora Young. Y el trío se vuelve el cuarteto. Y el cuarteto se deshace. Ya los Beatles enseñaron que los cuartetos no duran. Son mucho más perdurables los tríos. Como han probado los Panchos, que todavía siguen tocando por ahí. El único que sigue tocando es Young. Y apareció, con su armónica esa sostenida por unos alambres ortopédicos. Eso lo inventó Bob Dylan. Para poder tocar la armónica sin meter las manos, ¿no? Con las manos tan ocupadas en la guitarra. Luego he visto yo, no sé ya en qué ciudad del mundo, a más de un por de cero sin brazos, tocar la armónica con un aparato de esos. Crosby también toca la armónica tantito, pero no, menos. El caso es que Young tocó, ¿no? La armónica, una balada, una balada triste, mientras se apagaban las llamas. Esas preciosas estalagmitas, ya saben ustedes, están en un programa de cultos para cultos. Estalagmitas son las que van de abajo para arriba. Estalactitas son las que van de arriba para abajo. Una vez fui, claro, fui con mi mamá y mi hermano y un amigo, Guillermo Ramírez, sobrino de Echeverría. Fuimos a las grutas de Postumia, en Yugoslavia entonces, en Eslovenia. Son las segundas grutas más grandes del mundo, después de las grutas Mamut, en Estados Unidos. Entonces se sube uno a un trenecito, que por cierto, se fue la luz, cabrón, cuando estábamos en medio de las grutas. Es que sensación más horripilante, porque ahí sí es la negritud total. Yo agarré la mano a mi mamá y dice, ven, sígueme. Dice, ¿a dónde vas, pendejo? No te mueras. Dice, ya nos quedamos quietecitos y la luz volvió enseguida. Pero yo ya me quería, íbamos caminando por un desfiladero. ¿A dónde iba yo? Sí. Pero bueno, entonces a la entrada de la gruta, antes que arranque el trenecito, dice, aquí van a ver que pasamos por unas cadenas que están colgadas del techo. Y que marcan el nivel al que llegan las estalagmitas. Si acaso ustedes llegaran a tocar las cadenas, las cadenitas con la cabeza, quiere decir que se tienen que agachar para entrar a la gruta. Para que no les golpee una estalactita. Y aquí vamos adentro y nos iba explicando. Dice, estas estalactitas crecen un centímetro cada diez años o cada veinte años. Y yo le pregunté al guía, dice, oiga, ¿y las cadenitas de la entrada también crecen un centímetro cada veinte años? Porque si no, si te das un tope con un cuerno, esos terribles. Pero no. En Montreal eran estalagmitas. Cuatro témpanos gigantescos. Y que salen del medio de la pista y que se encienden. Les falló, ¿verdad? Porque uno en la ceremonia de la apertura no se encendió. Pero por primera vez las llamas no estuvieron fuera de la pista, sino en el centro de la pista. Porque ahí en el Bici Place no hubo competencias. Entonces encendieron las llamas en el centro de la plaza, en ese estadio cubierto que estuvo vacío. Y las encendieron afuera, cerca del puerto de Vancouver. Sobre el canal de Georgia, se llama el canal de Georgia que separa Vancouver de la islota de enfrente, homónima. Georgia, como de Georgia era el joven Kumaritashvili. Si ellos no lo recuerdan, nosotros sí. El caso es que mientras va tocando Nash la armónica y se va extinguiendo la canción, también se van extinguiendo las llamas, ¿no? Dijimos, qué bonito, qué conmovedor. Era el momento de terminar. Ya. Nos vamos. Ah, no. Tenían que hacer su pinche show. Es como esa gente que no se muere a tiempo. Carlos Fuentes debió haberse muerto hace 40 años cuando escribió La Región Más Transparente. ¡Ya! No. Ahí le sigue echando a perder todo el mérito que en un momento dado pudo tener. Este, el título de este último... Yo de Carlos Fuentes solo conozco los títulos. Lo único que leí... No, leí dos hasta eso. Fue La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz. Fría la muerte de Artemio Cruz. Dije, ¡ay, mágica! Ya. Ya diste lo que tenías que dar. Pero si yo... Con Aura, ¿no? A Aura yo estaba de acuerdo con Abascal, que había que meter a la cárcel a la maestra que les dio a sus alumnos a leer ese bodrio. Pues sí. Y ahora hizo uno, ¿qué? Adán en el Edén. Y le preguntaba a mí, ¿por qué se llama así? Y dice, es que no me gustan los juegos de palabras. Y dice, puta que padre, el juego de palabras. Adán en el Edén. Sí. Ne de, ne nada, si lo lees al revés. Ne de, no, nada. Muy bien. Muy ingenioso. Pues bien, así como hay personajes que no se murieron a tiempo. Napoleón. Y Napoleón. Que el héroe de la Revolución Francesa. Puta, y que... Que se le sube los humos a la cabeza y que se declara emperador. Ay, caro. Lo echaste todo a perder. Hubieras muerto en Waterloo. Y... Y serías el héroe más brillante de la historia universal. Pero no. Tenías que declararte emperador. Y ahí acabaste en Santa Elena. La primera vez que exilian a Napoleón. Lo exilian a la isla de Elba. Es una pincha islita entre Italia y Córcega. Ya saben que Napoleón, por una parte, era Corso. O sea, lo exilian ahí mismo, pues. O sea, de un brinco llegaba a tierra firme. Y... Y claro, regresó. Salió de su exilio en Elba. Y llegó a París y se coronó emperador. Pero... Alguna vez leí... Si lo localizara, se los leería yo a ustedes. Leí... Los titulares de los periódicos, desde el momento que sale de Elba, hasta que entra triunfante en París. Dicen, el monstruo se escapó de Elba. El tirano desembarcó en Marsella. Napoleón llegó a Avignon. El gran Bonaparte está en Orléans. Y el héroe de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, el grande, entró ayer en París. Es más largo que eso, ¿eh? Pero así es. Son los titulares. Bueno, pero regresemos a Vancouver. Vamos a escuchar tantito... ...cómo sonaban... ...primero cómo sonaban... ...sólo los tres... ...estos tres canadienses... ...Crosby, Stills... ...y Nash. Y vamos a escucharlos, primero, en Woodstock. Porque, para que vean ustedes la importancia, estuvieron en ese festival que no ha tenido par. Excepto a Bándaro, ¿no? Woodstock y a Bándaro. Los dos grandes momentos de la música pop de los años 60. ...60. Woodstock tuvo lugar... ...en el llano homónimo... ...allá por el... ...noreste de Estados Unidos, en 1969. Vamos a escuchar uno... ...una de sus más hermosas canciones... ...Judy Blue Eyes. Es una suite, según ellos. Y como buena suite, es muy larga. Entonces vamos a escuchar sólo un... ...fragmento. Quiero ponerles primero la grabación en vivo, original, de Woodstock. Que no se oye terriblemente bien. Y después le vamos a pedir a Humberto... ...que la feideemos... ...y entramos con la grabación en estudio... ...del mismo Judy Blue Eyes. Bueno, hagamos eso primero y después seguimos platicando. Son exactamente las 11 de la noche... ...de este 12-ventoso Olmo. ...Crosby, Stills, Inash... ...Judy Blue Eyes. Woodstock, 1969. ...y entramos con la grabación en la grabación en la grabación... ...Crosby, Stills, Inash... 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 ...I am not leaving... ...I am yours... ...you are mine... ...You are what you are... ...Yu make it hard...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por no gustarme el rock, fíjense que esto sí me encantó. Tienen un sonido muy parecido a los Beatles y no es extraño que son contemporáneos. Los conocedores de rock me van a decir que estoy pendejo. Que en primer lugar no es rock y en segundo lugar no tiene nada que ver con los Beatles. Pero a mí me sonó parecido y me gustó. Solo que aquí nada que ver, ¿verdad, pinche Agustín? Nada que ver. Bueno, pues a ver ya me dirás cómo le decimos a esto, cabrón. Ni modo que sea. Ahora, como le decíamos en los años sesenta, que la música que estaba de moda en los sesentas era el agogó. No sé, tampoco que sea agogó. Muy bien, amigos míos. Como quien no quiere la cosa ya son las once con siete minutos. Y nos quedan tantas cosas por hablar. El Pepe Mujica es Mujica y no Mujica, ¿no? En Uruguay hay escasez de acentos. Mujica, el Tupamaro, uno de los líderes de esta guerrilla urbana formidable. La más importante de las guerrillas urbanas latinoamericanas en la que se inspiró nuestra 23 de septiembre. Resulta que ahora es presidente de Uruguay. Uno diría, ¿cómo ha cambiado el mundo que un guerrillero es el presidente de Uruguay? Y sí, el mundo ha cambiado. Pero también puede uno decir, ¿cómo han cambiado los guerrilleros? ¿Cómo ha cambiado Mujica que acepta este juego infame? Su discurso de toma de posesión no pudo ser mejor. Ahí frente al borboncito chico, al príncipe heredero de la zarzuela. Creo que es una zarzuela, cabrón. Es decir, la del soto del parral, ¿no? Así es, puta. Y así se llama el palacio de los putos borboncitos de Madrid, la zarzuela. No podía ser mejor. Y también se le llama zarzuela en gastronomía a una pinche mezcolanza de pescar. Es eso. La mezcolanza borbónica ahí, la zarzuela. Y ahí, frente a toda esa gente, yo no sé qué fue de México. ¿Fue Calderón? No. Las zarzuelas se hacen en los calderones. Calderón es una olla grandota, ¿no? Yo no sé si fue Calderón o si no fue nadie. Da bastante igual. Por lo que tenemos de gobierno, su presencia pasa desapercibida. El caso es que dijo, no vamos a cambiar nada. Nada no va a cambiar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en el régimen anterior. No vamos a inventar nada. Me sorprendió. Dije, pues ya estás inventando, cabrón. Porque nunca había visto un presidente que se aventara a este rollo. La continuidad. Apuesta por el continuismo. Bien por él. Bien. Pero espérense que yo no quiero salir ni del rock ni de Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuál es el grupo de rock, digo yo? Sí, yo creo que sí es rock. Más célebre en 2009. El que más copias de discos vendió. Nunca lo dirían. Ni ustedes, ni yo. U2. El viejo U2. O sea, no hay ningún grupo nuevo que haya desbancado a los clásicos. U2, que ya saben ustedes, es todo un juego de palabras. U2, que quiere decir U2, que es el nombre del avión espía que sobrevolaba la Unión Soviética y que la defensa antiaérea soviética derribó y capturó vivo al piloto. Powell, me acuerdo bien, ¿qué año sería eso? 64, 65, 64, 65. U2, el U2. Pero además también U2 es tú también. U2, tú también, ¿no? Ese juego de palabras en inglés hay muchos porque es una lengua muy monosilábica y tienen muchas sinonimias. Pues sí, como ven, YouTube es el grupo rockero más vendido en 2009. Hay una especie de parálisis en el mundo. La dictadura de los sesentas sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y uno de los comentaristas de rock más prestigiados de Inglaterra, de la BBC, Christian Digby, bueno, comentarista de rock y de tal, tenía un programa de homosexuales para homosexuales, fue hallado asfixiado en su casa. Y parece ser, esta práctica de la asfixia, del sofocamiento como fuente de placer sexual, placer erótico, es harto practicado y es muy peligroso. Uno de los miembros de la pareja estrangula al otro. Y a medida que el otro va perdiendo oxígeno y conciencia, tiene una serie de contracciones, pues. Ya sea si penetra como si es penetrado. Me contó un viejo miembro de la legión extranjera francesa, me lo contó o lo leí, ya no sé, no sé. La cultura es todo aquello que queda cuando hemos olvidado todo lo que supimos. O sea que yo soy cultísimo, cabrón, porque no me acuerdo de nada, cabrón. Entonces lo que hacían los soldados de la legión extranjera, era capturar gatos. Entonces les metían la cabeza al gato dentro de una gaveta, y se los cogían, y a medida que los iban cogiendo iban apretando la gaveta hasta que los decapitaban, ¿no? Este fue el momento triple X, de sentido contrario. Bueno, pues este cuate Christian Dickby no era gato, pero murió así. No se sabe si estaba con alguien, o se estaban masturbando, porque también se masturban así, se ponen con cinturones y se van apretando, la garganta, o con bolsas de plástico, no sé. En fin. ¿Cómo dicen? Come frutas y verduras. No anden con esos juegos, cabrón. En una de esas se les pasa. ¿Vieron el imperio de los sentidos? La película japonesa está terrible. ¿Cómo se llama el director? Ay. Ay, no está el sultán, no lo veo. El imperio de los sentidos, y luego el imperio de la pasión. Uy, fue el nombre del director. Bueno, en el imperio de los sentidos, película terrible, ahí de los años setentas, ya. Película japonesa. Los protagonistas, entre sus prácticas sexuales cada vez más duras, está precisamente la de asfixiarse. Y tal como estamos contando, en la escena, la penúltima escena, ella está montada, ahorcajada sobre él, y lo asfixia y lo mata. En el momento del orgasmo. Ella se desespera, de cómo el placer puede ocasionar tanto daño, le corta el miembro viril, al cadáver de su amado, se lo mete en la vagina, y sale a la calle. Absolutamente loca. absolutamente enloquecida, demente. Cuando se hacía cine realmente duro en el mundo, el imperio de los sentidos. este director, el que también hizo Merry Christmas, Mr. ¡Ay, Dios mío! Ahora les digo, ahorita, ah, sí, Nagisha Oshima, el terrible Oshima, y que hizo el Merry Christmas, Mr. Lawrence, que también películas durísimas, sobre los campos de concentración, japoneses durante la guerra. Muy bien, amigos míos, son ya las once y cuarto de la noche. Vamos, hace tiempo que no sabemos nada de nuestros salmones enlatados, de nuestros amigos presos. No sé por qué el Michelangelo Buonarroti, ya no me ha hablado a la casa. Estuve enfermo, Michelangelo, y no contestaba yo el teléfono y cosas de esas. Pero ya, llámame cabrón, quiero saber de ti, y quiero saber de nuestras amigas de Santa Marta y demás. Va, para ustedes, que sé que están escuchando, que siguen ahí fieles, que no han dado un solo paso atrás en su filiación férrea al cardumen, para todos ustedes, la verdad, Javier Solís, que como mito popular, fue más importante que Pedro Infante, que Jorge Negriete, como mito popular, fue, uf, fue algo sin precedentes. Vamos a escuchar con Javier Solís uno de sus números más fuertes. las rejas no matan, para Miguel Ángel, para las... Ah, espérame, sí, es que me equivoqué, es la trece, yo dije catorce, la lo vi mal, no, pero es que quiero esa, porque se la quiero dedicar a Miguel Ángel, y a las chiquillas de sentido contrario en Santa Marta, y al gran Luis, si Luis ahí en el penal de Aguascalientes nos pudiera oír, también, también en el... también a él. De Javier, para Miguel Ángel, y todos los salmones del otro lado, las rejas no matan. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida que será a mis espaldas y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí que rumbo tomaste mi vida que puerta a tu paso se abrió que luna de este angustia oyendo tu nombre oyendo mi voz que labios te cierran los ojos los ojos que a besos cerré auroras que son puñaladas las rejas no matan pero sí tu maldito querer pobre de ti pobre de ti Javier que labios que labios te cierran los ojos los ojos los ojos que a besos cerré auroras que son puñaladas las rejas no matan pero sí tu maldito eres para que se me consuelen Michelangelo chiquillas las rejas no matan pero sí tu maldito querer aunque ustedes deben tener rejas y malditos quereres también las dos ¿no? ahí sí van multiplicados son las once de la noche con veintiún minutos recibí un montón de cartas lo cual me da muchísimo gusto pero a ver vamos a leer solo una o dos porque ya no tenemos tiempo hay una que viene de Gloria Ornelas de Catepec otras que no traen remitente hay una que dice carta a los reyes magos y es de Betty Valls esta es de Istar Quinta Real Boca del Río Veracruz y nos escribe el gran César Berlanga todas las leeremos o las resumiremos déjenme leer hoy esta que me intriga porque no Betty Valls parece que diga lo que pasa es que como el sobre aquí lo vuelvo a decir Betty Walls o Valls con W y además somos vecinos Betty Adolfo Prietos en fin no voy a dar tu dirección en Adolfo Prieto la misma calle de Radio vamos a decir que nos dice la Betty recuerden apartado postal 2111 hay por cierto antes que se me olvide porque me lo hicieron ver la semana pasada les di la dirección donde pueden ustedes escuchar los programas desde el aniversario en junio hasta aquí que es FON con F de Fiordo O de Oslo y M de Noruega para que quede claro fue toma de letreada escandinava FON Fiordo Oslo Noruega punto GS G de Groenlandia y S de Salmón diagonal sentido contrario dos todo junto sentido contrario y el número dos también pegado sentido contrario dos ahí desde junio para acá pero los anteriores desde principio de año de hecho desde el especial de navidad del 2008 también lo subió el Paulo BHH como lo usé conocer a Paulo BHH ¿cuál es el virus del SIDA? no VIH ¿no? sí este es VHH así que no hay problema VHH el Gran Paulo los programas pues desde diciembre del 2008 hasta julio direcciones prácticamente la misma es FON punto GS diagonal derecha sentido contrario sin el dos y ahí pueden encontrar y descargar también los programas el promedio de descargas este primer programa de los programas anteriores a junio no dice cuántas descargas hay dice sólo cuántas escuchas y el promedio de escuchas anda entre doscientos y trescientos este otro programa este sólo dice el número de descargas es decir de gente que bajó el programa para conservarlo no puedo compararlo con otros programas porque no no sé pues pero el número parece importante está el promedio debe estar en setenta y cinco una cosa así tal vez un poco más no está bueno ya tienen las direcciones donde escuchar los programas atrasados simultáneos e incluso tiene el Pablo VHH la grabación de los programas venideros ahí está Bolívar Huerta bueno si es que esto es una tomadura de pelo y por lo tanto no la leo si Bolívar Huerta quiere escribir que no ponga remitentes falsos no que sea hombrecito y firme con su nombre así que la guardo y si hay algo digno de ser comentado lo comentaremos entonces vamos a ver otra la de Gloria Hornelas de Catepec es que no quiero romper los timbres portales me recuerda a mi mi época de sifilítico ay no perdón es de filatélico uy papel de colores que cosa no hace hermosa pero es muy larga Marcelino y es una una mujer con caligrafía con sistema Palmer Lupita como tú el sistema Palmer dice hola señor Marcelino quiero platicarle como lo conocí una mañana mi esposo el cual duerme en otra recámara empieza mal eh me platicó anoche escuché un programa con un señor que te va a gustar como habla como trabaja como se expresa y al martes siguiente me puse a esperar el programa y a escucharlo me enamoré de Marcelino órale empezamos bien porque tu caligrafía me encanta bueno su porque ya me habla me habla de usted de usted y comentaba con mis amistades los comentarios de él pero poco me duró el gusto chingarama pues una noche escuché me voy a internar me siento mal quiero tener hambre quiero coger quiero dormir bien y se despidió pero me dio gusto pues ya se iba a cuidar y estuve pendiente de su salud y cada martes escuchaba el programa y me informaba de su salud y estuve tentada a ir al hospital para visitarlo yo trabajé en el IMSS y conozco la terapia pero no me atreví ah bueno pero me asusta usted doña Gloria me dice que poco le duró el gusto no hombre no el gusto espero que siga durando me da gusto siga bien y le diga y le digo que lo admiro y quiero pues usted no se anda con mamadas perdón usted del todo perdonado y a mí así me gustan los hombres su admiradora Gloria Ornelas querida Gloria ojalá y nos conozcamos nos vamos a echar una Coca-Cola que es lo único que puedo echar ya no leo las otras las tengo prometidas la de César Berlanga esta que no trae remitente esta otra que tampoco trae remitente y la de César las las leeremos todas pero es que ya nos hemos chingado pues ya no vamos a poder escuchar lo que quería yo que escucháramos sí vamos a despedirnos ya amigos míos no les conté ningún chiste y les prometí chistes a ver déjenme ver si me acuerdo de algún de algún chiste de estos relámpago los chistes relámpagos sí este es muy bueno este es muy bueno en el zoológico frente a la jaula de los avestruces hay un letrero que dice por favor no asusten a los avestruces el piso es de concreto amigos es un chiste solo para aquellos que saben de chistes un gran abrazo amigos míos y nos queda el placer de saber con certeza casi con certeza si Dios y la naturaleza no lo impiden que dentro de una semana volveremos a estar aquí nos despedimos escuchando ahora sí al cuarteto para que el sector rockero del cardumen esté contento el cuarteto integrado por el trío inicial de Crosby Stills y Nash con el añadido de Neil Young cantando nuestra casa esa es nuestra casa sentido contrario el domo de ondas hertzianas our house hasta ya queridos aplausos ¡Gracias! 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 Sentido contrario Emiliana por la mañana piensa en nosotros piensa en usted se levanta muy tempranito una producción del Museo Universitario del Choco para Radio UNAM todo lo bueno que usted le ve si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casas de tomar café de tomar café de tomar café de tomar café Emiliana es como una hermana que nunca nunca dice que no Emiliana atiende su mano a cualquier hermano trabajador su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las casas de tomar café 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 Gracias por ver el video.